¡Hola chicos! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Bueno, ¿les gustan las arepas y las empanadas? ¡Sí! Bueno, entonces, empecemos por ti. ¿Te gusta la arepa o la empanada? ¿Qué prefieres, arepa o empanada? Empanada. ¿Por qué? Es más sabroso. Es más sabrosa. ¿Y tú, Claire? Sí, empanadas. ¿Por qué? Porque la carne y el queso. Bueno, bien. ¿Y a ti? Para mí, arepas. ¿Y por qué las arepas? Porque me gusta el queso. ¿Te gusta el queso? Bien. Darrell, ¿a ti? ¿Qué prefieres? Prefiero arepas. Me gusta arepa con huevo. Ah, la famosa arepa con huevo. Bien. ¿Y tú? ¿Qué prefieres, arepa o empanada? Empanadas. Empanadas. ¿Por qué? Son deliciosas. Bueno, ¿y tú qué prefieres, arepa o empanada? Empanadas. ¿Y por qué? Porque por la carne, el pollo, el queso, tiene más ingredientes. Bueno, ¿y tú qué prefieres, arepa o empanada? Empanadas para mí también. ¿Empanadas para mí también? Sí. Bien. ¿Y tú qué prefieres? Empanadas. Empanadas. Levanten la mano las arepas. ¿Quiénes les gustan las arepas? Una, dos. Bueno, entonces, bueno, ganaron las empanadas. Bueno. Bueno, listo. Chicos, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.